A través de todas sus direcciones generales, el Ministerio de Gobernación brindó un total de 112.769 servicios a ciudadanos nacionales y extranjeros en la semana del 27 de julio al 2 de agosto, según el último informe brindado en conferencia de prensa este lunes. 3.672 atenciones médicas y psicológicas, 3.609 presos y presas en instrucción escolar en las modalidades de alfabetización primaria, secundaria y universidad, 2.167 paquetes recepcionados, 70.997 atenciones a ciudadanos nacionales y de otras nacionalidades que entraron y salieron del país, 3.007 pasaportes entregados, 1.387 chequeos migratorios en los distintos retenes migratorios, en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua. Se atendieron 23 incendios de pequeñas y medianas magnitudes, los cuales fueron controlados por el pronto actual del Cuerpo de Bomberos Unificados, detallados en 2 en basura, 10 estructurales y 1 en maleza, 1.806 servicios en locales de negocio, inspecciones al hogar, chequeos de hidrante, entre otros. 918 verificaciones de identidad a ciudadanos nicaragüenses mediante solicitudes de pasaportes ordinarios, certificados de conducta, certificación a cognacionales, asistencia a ciudadanos de otras nacionalidades. 510 servicios garantizados en asesoría jurídica, asesoría financiera, reformas de estatutos, presentación de escritos de apelación por multa. Para Crónica TN8, este es un reporte de Eric Centeno.